...menos para mí. Dos reyes con tres aces. ¡Fuíjate! Dos padres. De doces. ¡Púcar! ¡Gané! ¡Perdí! ¡Felicito! Por lo menos salvaste los calcetines. Bueno, es que ella me los perdonó porque si ando descalzo me resfrío, jefe. Pero si quiere... Otra. ¡Fuíjate! 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 ¡Volví a ganar! Afortunada en el juego, ¿eh? Ya me extrañaba que no se hubiera casado. Ahora vas de a zapato a la entrada. De a zapato a la entrada. Yo ya no tengo zapato. Mi pistola contra su cortina. ¿Por qué contra mi cortina? Yo tengo muchas fichas. Es que este es una mano especial que se llama ¡Todo contra todo! ¿Y si me ganan? Pues lo que se van a comer los gusanos, pues este... Que lo miren los cristianos, ¿no? ¡Todo contra todo! ¡Fuíjate! ¡Gracias, ¡Gracias, chicas! ¡Gracias!